Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a una nueva sección en este canal. Antes de empezar quiero decirles que esta épica serie va a estar dividida en varios capítulos para que no te pierdas ninguno de ellos. No te olvides de suscribirte y tocar la campanita de notificaciones que te avisará inmediatamente cuando suba un próximo video. No te olvides de darle like a este video ya que eso me motivará bastante a seguir subiendo este tipo de contenido. Así que mi gente, no esperemos más y empecemos. Emanuel Gamay Santiago nació un 27 de noviembre del año 1992 en la ciudad de Carolina, Puerto Rico. Al pasar de los años Anuel Dauleá se fue interesando profundamente en la música, especialmente en el género urbano que en esos tiempos la estaba rompiendo. El interés de Anuel Dauleá por este movimiento nació gracias a su padre José Gassmey, quien en ese entonces era director ejecutivo de la famosa compañía Sony Music. Es por ello que Anuel Dauleá siempre estaba rodeado de muchos artistas que de alguna u otra manera lo inspiraron a cantar. Hola pa, ¿será que te puedo acompañar a tu trabajo hoy? Me encantaría conocer a los nuevos artistas que se unirán a la compañía. Claro hijo, ¿por qué no? Justamente hoy voy a tener una junta con el artista del momento Tempo. ¿Te gustaría conocerlo? Diablo, claro papá, tengo todas sus canciones. Sería una locura poder verlo en persona. Pero qué bueno hijo, voy por las llaves del auto. Agarra tus cosas y no perdamos más tiempo. Ok papá, voy enseguida. En ese momento Anuel Dauleá y su padre partieron camino a las oficinas de Sony Music, donde los estaba esperando Tempo junto a su representante. Luego de que Tempo terminó de firmar un contrato millonario con Sony Music, José Gassmey, el papá de Anuel Dauleá, le habló a Tempo acerca de su hijo y le dijo a Tempo que Emanuel estaba loco por conocerlo. Hola chamaquito, ¿qué tú haces tan solo por aquí rodeado de todos estos dinosaurios? Tu pai me ha hablado mucho de ti. ¿Es verdad que tú quieres ser cantante? Ey Tempo, claro que sí. Llevo mucho tiempo metiéndome en el estudio con mi pana Capper, pero algo poco va. Tenemos un tema llamado Ella dice que te ama. ¿Quieres escuchar algo? ¿En serio? Anda muéstrame eso, dale play. Ella anda con su novio paseando por el mall Esperando a bajar el ascensor Le llamo al celular Y no se atreve a contestar Coge la llamada y se mira Baja la voz Y le echo suspira Ando con mi novio Ey, he vivido bastante Y lo que escuché ahí te puedo decir que no lo he escuchado en ningún otro lugar Eso está duro Tú sabes que en venta de discos yo soy la disciplina Tú quieres convertirte en un verdadero cantante y dejar esos juguetes Tempo, yo no quiero ser un cantante más Yo quiero convertirme en el verdadero dueño de este movimiento Ey, ¿pero qué tú dices? Si ahora mismo el que tiene la corona de Yankee Daddy tiene un público fiel Mira, te voy a proponer algo Pero prométeme que esto quedará entre nosotros Dale, dale Te lo prometo Suelta eso Mira, te voy a contar una historia Hace un tiempo atrás cuando yo no era nadie Y estaba lleno de problemas Sin amigo Sin mujer Sin combo Yo lo único que quería era morirme Yo tenía una gran ambición Pero me faltaba poder Así que conocí a un amigo El diablo Pero no te me vayas a asustar, ¿eh? Créeme que si estoy aquí Todo fue en parte gracias a él Él es el único que te puede ayudar Con tu ambicioso deseo ¿Pero qué tú estás diciendo? El diablo La verdad me dejas confundido, Tempo Pero no tengo otra opción He perdido muchas cosas en esta vida de mierda Y no quiero perder la única oportunidad que me queda Para poder convertirme en cantante Mmm, acepto Dime, ¿qué tengo que hacer? Ey, así se habla, chamaco Tienen que soportar a Tempo Y ahora van a soportar a Anuel Mira, este tipo del que te hablo No es un juego Y yo estuve a punto de hacerlo enojar Si tú vas a negociar con el diablo Tienes que estar dispuesto a dejar muchas cosas ¿Tú realmente quieres hacerlo? Anda, Tempo Ya no soy un niño, ah Este sueño que tengo es real La calle me convirtió en un demonio Ya estoy acostumbrado a brear con este tipo de gente en el case Ya no tengo nada que perder Ayúdame, por favor Ey, realmente que tú sí eres valiente Me gusta ese ánimo Mira, esta misma noche A las 3 de la mañana En el castillo San Cristóbal Escúchame bien Tú tienes que estar ahí El diablo se te presentará Y tú no puedes faltar No me puedes traicionar en esta Anuel AA Esa misma noche Sin pensarlo Fue dispuesto a todo Y se dirigió al castillo de San Cristóbal Del viejo San Juan Todo estaba muy frío Y la neblina No dejaba ver absolutamente nada Ya estando adentro del castillo Con mucho miedo Y en la oscuridad máxima Anuel AA Escuchó una voz Hola Anuel Me estabas esperando ¿Realmente estás dispuesto a hacer tus sueños realidad? Ey, wow En verdad eres tú Tú puedes cumplirme cualquier deseo que yo te pida Por supuesto Anuel Yo puedo hacer lo que tú quieras Pero eso dependerá solo de ti Y de lo que estés dispuesto a ofrecer a cambio Pídeme, pídeme lo que sea Lo único que quiero es convertirme en el más duro del reggaetón Quiero llevar la corona del género ¿Puedes ayudarme con eso? Vaya, veo que tu ambición supera mis expectativas por completo Pero qué tal si te digo que puedo ofrecerte algo mucho mejor que eso ¿Algo mejor? ¿Qué puede ser mejor que ser el dueño de este maldito movimiento? Solo necesito que me ayudes, por favor Ey, espera que no he terminado Déjame explicarte El puesto del rey del reggaetón no lo puedes ocupar Porque me lo pidió un tal Ramón Luis Ayala En el año 1994 Cuando tú eras apenas un bebé de dos años Pero qué tal si te ofrezco ser el dios absoluto De un nuevo género musical ¿Te gusta esa idea? Ah, ¿de qué habla? ¿Un nuevo género musical? Pero toda mi vida he estado escuchando hip hop y reggaetón ¿Hay algo mucho mejor que eso? Pero claro que sí Te voy a ser el rey de un nuevo género musical Llamado trap latino Te aseguro que este género Se convertirá en algo mucho más grande Que el reggaetón Y todo lo que has escuchado antes Ok, ok Acepto ser el dios del trap latino Dime qué tengo que hacer Felicitaciones Acabas de elegir la mejor decisión de tu vida A partir de este momento Solo vendrán éxitos Fama Dinero Y pasos gigantescos en tu vida La música urbana nunca volverá a ser lo que era antes Y tú serás el dios absoluto Ya te irás dando cuenta Como la gente te irá proclamando y llamando el dios del trap latino Pero para continuar con todo esto Hay un contrato de sangre y tienes que cumplirlo tal cual está escrito Tendrás que mencionar mi nombre en la mayoría de tus canciones Número 2 Tus mejores éxitos tienen que hablar sí o sí de droga, sexo y violencia Número 3 y último requisito Quiero que preste mucha atención Porque este tercer requisito será tu firma conmigo por la eternidad Para que el poder del mal y la oscuridad funcione en tu carrera Tendrás que pronunciar esta frase en todas tus canciones Real hasta la muerte Todo, absolutamente todo será tuyo hasta que llegue el día de tu muerte Cuando llegue tu hora de partir Todo volverá a mis manos Incluso tu alma Ok, ok, de acuerdo Pero cuando comenzaré a ver los resultados Cuando podré ver los efectos de este pacto Mañana mismo recibirás una noticia muy importante Que cambiará tu vida por completo Ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina